1, 2, 3, 2 en15 plate seeng android ross tul pole 2,2 2 no el 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 ¡Suscríbete! hay un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nalagay po si C! Fade To wear I wonder if we know It's just a show I'm on stage Day and night I go through my charades But how can I disguise What's in my eyes Night, night Night, night How will I ever hear I'm so deeply wounded Night I'm like a night Night, night I'm like a night I'm like a night My life Out Night I'm like a night I love you I love you I love you Oh Oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!